de parte de toda la producción de Hablemos de Caballos y Más nos esforzamos todas las semanas en llevarle un programa diferente nos vinimos propiamente hasta las vueltas de la Cruz de Guanacaste a Hacienda y Ganadería El Sombrero para que usted se deleite con un programa con los mejores ejemplares de la última exposición de ganado en San Carlos a continuación un programa que no se puede perder Hola, muy buenas tardes familia muchísimas gracias por estar con nosotros un sábado más en su programa Hablemos de Caballos y Más agradecerle toda la sintonía que tienen con Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio en Costa Rica y su nuevo canal de YouTube hoy nos vinimos a las vueltas de la Cruz a Ganadería El Sombrero para que usted conozca una ganadería totalmente diferente en lo que es ganado muy buenas tardes Tony por estar con nosotros hoy Hablemos de Caballos y Más buenas tardes sí bueno hoy nos vinimos a tu ganadería para que nos contes sobre estos lindos ejemplares y sobre este nuevo proyecto que tenés ¿hace cuánto iniciaste? aquí iniciamos hace alrededor de 7 años y teníamos anteriormente en Puriscal hace 11 años y Ganadería El Sombrero se dedica a la cría de ganado nelor y guserata ¿qué cantidad más o menos Tony manejas vos en toda esta linda finca? aquí hay 200 animales un promedio de 200 animales en época de aparición lógicamente aumentan ¿verdad? y después ya llega la época de vender y todo la comercialización la comercialización bueno que hablábamos fuera de cámara que también parte de este ganado pues entra a restaurantes y a nuestras casas también esa calidad de carne sí claro de hecho hay uno en especial se llama restaurante Fakra eso es en Barrio Escalante buena comida libanesa ah ya yo creo que parte de mi familia ha ido ahí sí porque mi abuelita era libanés entonces hacían el famoso yo no sé cómo le llaman ustedes pero nosotros le llamábamos Kipi Kupi le decimos nosotros la famosa carne cruda con trigo rico ¿verdad? ah con lechuguita y cebolla morá hay unos que le ponen el aceite de oliva yo eso sí no te lo hago ah no bueno bueno sí claro ¿y el ajito? ah eso sí no ahí lo voy yo a comer con el lado Tony esta ganadería vos precisamente te viniste para esta zona bueno que yo creo que es una zona muy bonita es fresca por su tiempo a veces y es apta para el ganado sí correcto la topografía es muy ondulada pero sí ahí se logra ver se ha logrado hacer un gran trabajo con la genética y en pastos ¿verdad? porque todo tiene que ir de la mano eso sí y la ventaja de esto también a veces es crear un buen ambiente de trabajo entre el mismo personal que elaboras porque para mantenerla como la estamos viendo empastadita, bonita eso que vemos que a veces a nosotros nos marca mucho el verano a veces es bonito verlas así y darle esa rotación que este ganado necesita sí correcto la base de eso de la ganadería es el pasto que es la comida de los animales ¿verdad? y vamos avanzando genéticamente en esas dos razas se ha hecho un gran trabajo por medio de IATF y de embriones avanzando genéticamente Tony a todo esto si alguien quiere Neloro o Guzarat ¿puede llamarte algún número de teléfono? claro que sí a mi número telefónico es el 60-55-2010 a eso es ese y ahora si quiere ir a comerse una buena comida libanesa que vaya al restaurante ¿dónde está ubicado? en barrio Escalante en barrio Escalante barrio Escalante se llama Fácara restaurante libanés hay para que ustedes vean que esta parte este ganado no solo está aquí sino está en la mesa de su casa en la mesa del restaurante de primer nivel yo creo que Tony también yo creo que los para no atrasarnos mucho y yo creo que para que la gente conozca mejor de esta ganadería y estos toros campeones que tenés vamos a irlos a ver ahora dentro de un ratito para que la gente pueda leitar vámonos a disfrutar todo el día vámonos ¿qué decimos? vámonos directamente desde las vueltas aquí en la Cruz de Guanacaste vamos a conocer parte de esta hermosa ganadería que nuestro amigo Tony Leibas nos ofrece el día de hoy Tony qué hermoso ejemplar háblanos un poco de la genética de este lindo ejemplar ok ella es una ternera se llama Serena del Sombrero es de raza Gucerat tiene aptitud lechera o líneas lecheras dentro de la raza Gucerat podemos encontrar líneas de carne como tanto líneas de leche ella sí está enfocada en 100% línea lechera son animales muy buenos vamos a ver para los climas que tenemos en Costa Rica son resistentes al clima de Costa Rica clima tropical diría yo correcto sí son muy funcionales a la hora de cruzarlos con otras razas para sacar ganado de lechería funcional con muy buenos aplomos rusticidad para evitar un poco tal vez problemillas ahí que el ganado cebu en sí brinda al europeo son beneficios ella es una línea que viene de un toro pequi la madre y de padre viene de un toro escoteiro sí son dos toros de líneas muy lecheras ¿turos que están en el país? no son toros brasileños se importa el semen de Brasil ella es producto de fertilización in vitro se hacen embriones y se aspiran vacas ojalá vacas que tengan un propósito o números reales con mediciones para tener una certeza de que vaca estoy aspirando para tener una genética adecuada porque los toros en Brasil sí tienen números muy buenos muy probados con muchos animales hijos de ellos probados mucha garantía diríamos exacto garantía entonces al usar una vaca que se le mide día a día la cantidad de leche que da y la calidad entonces uno la cruza con un toro de esos pues en genética uno más uno no es dos pero si uno garantiza mucho o va más un trabajo más a lo seguro para poder tener animales así me contaba afuera cámaras que recientemente en San Carlos esta raza tuvo su primer feria como tal contanos brevemente cómo te fue con este hermoso ejemplar en este año 2021 un grupo de amigos Héctor Muñoz y Luis Quiroz y pues yo nos pusimos de acuerdo para presentar unos animales y ver si lográbamos hacer el juzgamiento de Gucerat la primera vez en Costa Rica se hizo en la Expo San Carlos y gracias a Dios como buenos amigos nos presentamos llevamos los animales nos fue muy bien es la primera feria que se hace con ganado Gucerat en Costa Rica y estábamos muy contentos ella quedó de primer lugar en la categoría C y quedó campeona Becerra en enraza Gucerat bueno yo creo que con este hermoso ejemplar vamos a seguir conociendo parte de todo lo bonito que tenés por acá seguimos con más si continuamos aquí con Queen del Sombrero gracias a minerales SOMEX eh Tony una más Gucerat de las bellezas que tenés en esta ganadería ha participado decime descripciones que ha hecho ella ya con 16 meses si ella igual fue una ternera que la llevamos a la a la Expo en San Carlos eh ella compitió en la clase D eh quedó de primer lugar de la clase D y quedó de reserva eh de gran campeona añoja en Expo San Carlos ella igual es una ternera de raza Gucerat línea lechera verdad la caracterización racial de ella en la cara pues verdaderamente es muy bonita ellos llaman mucho la atención bueno vemos el tipo que tipo ganado es es un ganado manso es dócil eh porque hay mucha gente que tiene la idea de que por ser bueno los cachones pues son bravos los cachos sí claro ellos tienen una cachamenta muy bonita llamémoslo así se lucen con eso verdad pero vea usted está a 10 centímetros de ella la caricia es un ganado fácil de manipular bien manso no costó la manzada de verdad que es un ganado muy sencillo eh yo estoy comenzando con esta raza eh que te puedo decir estoy muy satisfecho de verdad que ha sido muy fácil tiene mucha rusticidad ha participado el gusarat viene participando en ferias ganaderas desde hace tiempo o viene iniciando en costa rica es la primera vez este año 2021 o sea se inició en san carlos en que en mayo en mayo bueno la feria fue a final de diciembre perdón de abril comenzando mayo ahí en ese fin de semana digamos fue la feria en expo san carlos verdad entre abril y mayo y es la primera vez en costa rica bueno se usa se usa mucha bueno ahora ganado brasil gracias a a la inseminación artificial correcto a la inseminación obtenemos un beneficio eh muy amplio verdad en genética avanzamos genéticamente muy rápido igual lo que es en fertilización in vitro verdad estos animales hablando ahora de los cachos que se me acaba de venir así a la mente tienen muy buenas funcionalidades a la gente le llama mucho la atención tal vez obtener un animal que produzca la cantidad de carne que producen ellos igual en leche y adicional a eso hay mucha gente que por hobby pues invierte un poco de plata y compra genética pero los usan para trabajo como güeyes por la por la presentación que tienen sí que es muy bonita verdad sí sí que ya este es eso bueno aquí vemos esto y gracias a ganadería Santa Lucía por continuar aquí en este su programa hablemos de caballos y más seguimos con este hermoso ejemplar de nombre príncipe un color josco directamente desde ganadería el sombrero aquí en la cruz de Guanacaste conversarnos un poco de lo que es la genética y la producción de este hermoso ejemplar ok esto es un ternero de raza guserat es aptitud lechera verdad él es muy bueno para cruzar con cruces con vacas con europeo igual con cebú de la misma línea él para seguir sacando puro es muy bueno va a dar terneros con muy buena actitud cárnica ya que ellos son el guserat tiene esa esa de beneficio verdad tira mucha leche y mucha carne adicional a eso el color que ellos brindan y su caracterización racial hace que en el mercado el precio sea un precio superior o bien pagado al de un ternero de raza europea verdad es un animal que lo llevamos a la feria en San Carlos él quedó de campeón en la clase D quedó de campeón añojo y reserva de gran campeón no dejó un solo título en San Carlos bueno se lo pasó al hermano el gran campeón algo muy importante hablamos brevemente de la preparación esos días antes de lo que es ir a exponer esos hermosos ejemplares a un evento tan importante como lo es ok correcto él ahorita está en potrero ok en potrero utiliza muy buen pasto minerales le damos en este caso salzómex al 8% y muy buen agua el agua si quiere enfocar que uno tiene que tomar agua de donde ellos toman para saber que ellos van a tomar tranquilos el agua es muy importante para los animales y limpia verdad él está en esas condiciones de potrero que son excelentes condiciones para llevarlo a una feria a un evento de esos si se cuidan con un trato diferenciado entonces uno los manipula más les da esta mansedumbre un cuido especializado un rato en la cuadra entonces ellos optan por ser más nobles que uno aparte que la raza es un amor verdad es súper noble y eso a mí me tiene contento en la finca porque la mansedumbre en el ganado es muy importante para que salgan adelante tanto en peso como en leche no es el típico animal que anda rompiendo cerca ni nada por el estilo no tienen fácil manejo tienen fácil manejo de hecho nosotros por eso nos estamos enfocando mucho en esta raza y en la raza de Nelor bueno yo creo que con este hermoso ejemplar y estas grandes descripciones sigamos conociendo más de lo que es Hacienda al Sombrero directamente aquí desde las vueltas en la Cruz de Guanacaste ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más Les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de Hacer Radio Amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arenas su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia bueno continuamos aquí desde Ganadería el sombrero en las vueltas de la cruz precisamente en este precioso lugar Tony con sentido del sombrero danos unas descripciones de este precioso animal de su morfología ok de verdad de verdad que este animal a mí morfológicamente me encanta y él me ha dado muchas satisfacciones personales también verdad él morfológicamente pues yo lo veo muy correcto tanto en cara a plomos circunferencia escrotal sus costillas su largo su profundidad su cuello que es bastante limpio a mí me gusta te puedo decir que es un ternero que me ha dado muchas felicidades lo repito que bueno que felicidad o satisfacción te ha dado vea lo llevamos a la feria y ganó el primer lugar de la clase ganó campeón becerro y gran campeón de la raza guserat por él mi hija se ganó presentando bueno no sólo a él sino a los demás animales de raza guserat de aquí del sombrero ganó el premio de la mejor manejadora de la raza guserat entonces queda como en la historia verdad que es la mujer la primer mujer la primer mujer que ganó el premio de manejadora de la raza guserat en la primera feria de costa rica de la raza guserat precisamente en san carlos en san carlos una zona muy difícil jay sí imagínate imagínate verdad y nosotros también ganamos el premio de mejor expositor de la raza guserat en esa feria o sea esta raza así te ha dado satisfacciones grandísimas en lo personal en lo familiar y a la ganadería correcto así es porque estamos aquí con el gran campeón de una feria no es como decimos es cualquiera ajá correcto yo creo que y eso también es importantísimo hacérselo saber a nuestros amigos televidentes por radio puerto tv la forma diferente de hacer radio que por primera vez una mujer gana eso en costa rica que es el primer campeonato de esta raza y de paso tu hija y para ella también pues la más sincera felicitaciones si 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 yo quiero saludarla a mi hija nacida en Ailey la quiero mucho y no pudo estar aquí hoy con nosotros estaba sufriendo y era el colegio pero ya así es la vida verdad hay que esforzarse bueno pero desde este lindo lugar vamos a seguir viendo más animales de esta clase bueno continuamos aquí en ganadería el sombrero aquí en las vueltas de la cruz guanacaste gracias a sal zómex nelor pinto así es eso es como decimos ya algo estás buscando anteriormente lo que vimos ya ir metiendo otra variedad de nelor claro es que vamos a ver es algo de moda bonito le da un una visión en los potreros a la finca bonita verdad a mi me encanta en lo personal a mi me encanta blanco con negro y está el blanco con café eso ya bueno estamos viendo que ya hay crías de las blancas con negro ya las blancas con café ya has comenzado a aspirar o con ellas aspiras no aspiras si aspiramos si tenía hija bueno un hijo blanco con café pero si se vendió no he tenido la suerte de que ella me para hembras pero ahorita estamos esperando por un trabajo de fertilización in vitro dos lotes de vacas que vienen tanto en blanco con negro como en café con blanco es más buscado el pinto que el blanco o viene siendo parecido yo creo que a la gente le gusta mucho es algo que la gente quiere tener una vaquita o dos o así verdad les gusta mucho el color hay gustos gustos de gustos verdad si porque vemos que es un lote bastante bonito y vemos ya pues la cría pinta ya con sus marcas bien las manchas bien específicas y bueno para que nuestros amigos televidentes también conozcan de este tipo de raza comparado a la raza blanca en su oscilidad en su morfología viene siendo igual o hay alguna diferencia no 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 en realidad debería ser igual debería ser igual lo que hay que hacer es seleccionar muy bien los toros de los cuales uno vaya a utilizar porque dentro de la misma raza en cualquier raza del mundo habrán toros muy sobresalientes y habrán toros que no transmiten esa genealogía bonita verdad o morfología si para hacer eso y para hacer la inseminación en vitro pues uno tiene que garantizarse que lo que venga venga garantizado ya con un pie cría anterior correcto nosotros estamos tratando de hacerlo que ya haya madre y padre pinto eso en Costa Rica ha costado un poco normalmente se utilizan toros pintos en vacas blancas y nosotros si ya tenemos vacas pintas y se les está poniendo toros pintos para garantizarnos más el color si porque dicen que a veces usted mete uno blanco y uno pinto pues a veces sale blanco y es un riesgo es un riesgo puede salir hasta negro negro o café café entonces ahí va uno avanzando y avanzando verdad bueno yo creo que ahora yo creo que esta ganadería vino a y con lo que hemos visto Tony has venido a ir metiendo genética pero en dos razas específicas si si señor como lo es en el oro y en el oro tenemos tres líneas llamémoslo así verdad ajá si está la pinta está el mocho y está el tradicional si pero es pero es siempre sigue siendo sigue siendo la misma raza y el oro siendo el oro yo creo que hoy nuestros amigos que hoy vieron una forma diferente de hacer radio como es en costa rica radio puerto tv y una forma diferente de hacer un programa como es hablemos de caballos y más que hoy nos vinimos a mostrar toda tu ganadería toda esa ganadería esa belleza de ganado tanto usarat como lo que es nelor entonces queremos darte las gracias por habernos permitido enseñarle a la gente toda tu ganadería no no de verdad que yo más bien me siento agradecido con ustedes y con toda la producción y los compañeros aquí de finca y los compañeros que vinieron de producción de verdad que muy amables todos por brindarme la oportunidad a mí en estar en el programa de ustedes y enseñar lo que uno con amor mucho hace verdad si si porque esto es una pasión que nace el corazón porque el que tiene ya un tipo de ganadería esta es porque le gusta y lo trae como decimos desde muy adentro si 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 y bueno yo creo que con esto vamos a continuar más desde este bello lugar en hablemos de caballos y más por radio puerto les presentamos el personaje de la semana por una cortesía de electro systems directamente desde hacienda el sombrero quiero que compartamos unos breves minutos con nuestro amigo jose abelino mona conocido en la zona como nuestro personaje de la semana del día de hoy que gusto tenerte en caballos y más un placer oriundo de donde contanos un poco de Rivas Nicaragua Rivas Nicaragua cuantos años tenes de estar por esta zona aquí trabajando yo me vine de 13 años 13 años si tengo 39 años trabajando en más de una finca si señor estaba en varias fincas desempeñando que labor contanos un poco desempeñando más lo he hecho con ganado con ganado y con ganadería te encanta el trabajo con ganadería me encanta bastante o sea sos un sabanero de esos natos guanacastecos digamos que sí digamos que sí y aparte de pues trabajar en lo que es todo lo que es esto tan lindo como es el ganado me contabas fuera de cámaras que pues sos hasta ha sido montador de todos contanos un poco de la historia montador no pero ahí terminamos haciéndole lo que uno puede trabajas eso mucho tiempo también con don Marcos así que traje con don Marcos Castro Marcos Castro cualquier cantidad de toros de monta sí señor ¿cuántos manejaban en esos tiempos? cuando yo estaba en la finca que él me tenía manejábamos 80 80 toros solo toros de monta un poco tal vez más fácil el trabajo cuando es cuidar toros de monta que lo que es el trabajo de la lechería como tal es más fácil porque en la lechería uno hay que lanzarse a las 3 de la mañana tener todos los terneros enchiquerados y ahí después empezar la labor del ordeño un promedio de como 90 vacas que ordeñabas en un tiempo atrás ¿verdad? sí en el día de Murillo cuando yo traje ahí ordeñábamos 90 vacas entre 3 ordeñadores ¿30 vacas para cada persona? 30 vacas para cada persona sí pero es un trabajo muy esclavizado porque ahí no hay domingo no hay feriado no hay nada ni tiempo para la novia para nada pasábamos corridos pasábamos corridos oh corridos hijo ¿y cuánto tiempo tenés ya de estar con esta hermosa ganadería aquí con nuestro amigo Tony? pues tengo ya hoy como 9 meses como 9 meses estar con él ¿ha sido bendición para tu vida? ¿puedes poder compartir todo este tiempo con Tony? claro que sí me ha dado muy buena oportunidad ¿has conocido razas nuevas? has conocido varias razas y él me ha llevado en varios lugares que nunca he estado y ahora con él lo he conocido gracias a la ganadería el sombrero estuviste hace poco como de jalador se llama en la feria en San Carlos así así es contanos un poco de esa experiencia ¿cómo te fue? pues nunca había estado en eso pero con él me dio esa oportunidad y estuve y me fue bien gracias a Dios te fue bien esa gran familia que es ganadería el sombrero donde Tony su hija vos pues fueron a representar este hermoso lugar como una de las mejores ganaderías en Costa Rica por esas razas que Tony tiene muy interesantes ¿verdad? sí anduvimos y ahí todas las cosas lo sucedieron bien gracias a Dios y aquí estamos para seguir adelante siempre ¿estabas un poco tenso a la hora del juzgamiento? con nervios con nervios ¿lo tenía chuseado? ah sí pero ahí estábamos y salimos y salió bien las cosas qué bueno yo creo que parte de esta enseñanza yo siempre he dicho que cuando a vos se te da una oportunidad en algún lugar en este caso en ganadería el sombrero pues es para aprender y aprender cosas buenas ¿verdad? así es para aprender y aprender un poquito lo que uno no sabe un poquito más ¿cómo andas con los caballos? contanos un poco a mí me gustan los caballos de todo me gustan ¿caballitos de trabajo? caballitos de trabajo ajá vas a tener que decir a nuestro amigo Tony que te lleve pues a esos eventos que él se va de veces para allá ay de repente lo tenés en la de menos nos encontramos por alguna vamos a ir de repente a esta novia le buscamos y ella es el que buscarla ¿quién dijo miedo? y ahí sí bonita qué gusto conversar estos breves minutos con vos eso es la intención de pues el personaje de la semana que la gente conozca parte de vida de la vida de personas como vos emprendedoras trabajadoras de parte de toda la producción de caballos y más pues desearte muchas bendiciones y ojalá que dures mucho rato en esta hacienda tan bonita adelante y echando para adelante como los hombres así es un placer de verdad gracias por estar en caballos y más y continuamos y continuamos con más este fue el personaje de la semana aquí en tu programa hablemos de caballos y más por una cortesía de Electro Systems ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y más les habla la doctora Jana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio Amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arena su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia desde Ganadería El Sombrero nos vamos a trasladar propiamente hasta la hacienda de los Somozas en Naranjo para que usted amigo televidente aproveche una nota que tenemos para usted especial Buenas tardes tengan todos ustedes mi nombre Andrés Salazar aquí desde la Meiling Holstein en Llano Bonito de Naranjo nosotros somos criadores de ganado Holstein ya por cerca de 60 años y de ganado Jersey también ahora los últimos 35 37 años y estoy aquí a la par de una de nuestras mejores vacas una de las vacas de las vacas élite de las vacas emblemáticas de nuestra finca es una vaca como ustedes pueden apreciar yo creo que cualquier ganadero productor de leche tiene que tener su norte claro yo creo que uno uno de los engranajes de ese norte es la genética y entonces como ustedes pueden apreciar yo creo que esto es una vaca una vaca muy deseable para que funcione en cualquiera de las fincas de Costa Rica es una vaca que si vemos ella es femenina desde la cabeza desde su hocico hasta la punta de su cola es una vaca larga con una línea dorsal línea dorsal me refiero a la línea del lomo a la línea de arriba una línea recta una línea recta que denota belleza que denota un animal de mucha calidad con un cuello con un cuello largo que lo hace largo y descarnado que lo hace ser una vaca que denota de nuevo su 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 forma femenina con un pecho amplio y fuerte que tal vez ahora lo podemos ver en alguna otra toma y por supuesto con un costillar bien denotado bien marcado y un vientre profundo una una panza grande diríamos y también una vaca con muy buena ubre yo creo que uno de los factores importantes a los que los ganaderos de leche debemos de abocarnos es a mantener animales con muy buenas ubres y de muy buenas patas porque porque hay ahí la longevidad de un animal acuérdese que el ubri es el es el envase en donde viene donde la leche es transportada del potrero hasta las hasta la máquina de ordeño entonces el ubri debe de tener ciertas características deseables para ser el animal más longevo como yo les decía anteriormente entonces vemos que esta es una vaca que a pesar que está cerrando su tercera lactancia y que creemos y nuestra proyección es que esta vaca llegue a cerrar su lactancia con unos 12.000 o 13.000 kilos en sus 305 días de producción porque es una vaca que ha venido produciendo muy bien desde el inicio de su lactancia vemos una una pega del ubri delantero vamos a ver si la vaca me permite acercar esto inserción de la ubri delantera una inserción de la ubri plana y suave ok que que le quiero decir que sea suavemente adherida al abdomen no que sea en forma brusca sino que sea larga que la que la ubre delantera sea suavemente adherida al abdomen ahí vamos a tener una pega de ubre sana saludable una pega de ubre que cuando el drenaje de esa leche hacia la máquina sea de forma natural y no tenga complicación para ser extraída por la máquina de ordeño esa leche ok con una ubre trasera tal vez Melvin nos la puede mover un poco con una ubre trasera ancha y alta hay que recordar hay que recordar que el 60% de la leche que una vaca produce proviene de sus cuartos traseros ok entonces en la medida esta es una vaca que ejemplifica muy bien una ubre deseable en la medida en la que la pega de la ubre sea alta lo más alta lo más cerca de lo más cerca de la vulva vamos a tener espacio para poder tener más leche para que la vaca pueda meter más leche en su ubre si tenemos esa pega de ubre alta cerca de la vulva y ancha ok que como es de ancha abajo cierre arriba no que haga en forma de pera algunas ubres que son en forma de pera ok entonces una vaca muy deseable en su en su en su en su compuesto de ubres y en su en su posición de pezones también ven que los pezones son pezones levemente hacia adentro no pueden ser hacia adentro cruzados ni hacia afuera levemente hacia adentro y de un tamaño medio como le digo creo que es una ojaca que ejemplifica muy bien el ideal creo de una vaca funcional para nuestro trópico vemos también que es una vaca que camina de muy buena forma tal vez cuando Melvin la pueda mover un poquito y que tiene la curvatura de las patas adecuada yo anteriormente les hablé de muy buenas ubres y muy buenas patas que quiero decir que sea una vaca que camine de forma natural que sea una vaca que no tenga problemas de locomoción cuando ella se mueve ok y es una vaca que camina de forma natural es una vaca que camina que camina que camina sin ningún problema ok entonces yo creo que desde la Melvin Holstein les damos les damos una 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 pequeña reseña de lo que son nuestras vacas lo que son nuestros animales y bueno también somos creadores de Jersey hoy estamos desde nuestra finca la Melvin Holstein y yo creo que más adelante algo otro programa de repente podríamos estar desde Los Ángeles Jersey en donde en donde tenemos la finca de las Jersey muchas gracias Tony cambiamos de raza vamos a Melor y vamos a ver estos grandes campeones en esa gran feria que hubo en San Carlos hablamos un poco de esta hermosa novilla de nombre Reina ok Reina del sombrero es una novilla Melor ella entró en la categoría D quedó en primer lugar en D quedó campeona añoja y quedó gran campeona de la raza Melor Melor como raza en sí es una de mis razas favoritas en Melor yo creo que es una raza que tiene la más vieja casi que me animaría no estoy seguro pero es una raza de muchísimos años y muy buscada en Costa Rica y muy buscada en Costa Rica porque ella brinda muy buena carne marmoleo ahora genéticamente han mejorado muchísimo la nobleza de estos animales es increíble ya se rompe esa idea de que Melor el arisco y que esto y que lo otro pues sí el Melor sigue siendo un poquito arisco pero menos bravo muchísimo menos bravo hablando un poquito del tema de la genética creo que el proceso en años que has venido teniendo para ir mejorando día con día la raza aparte de ser pues un esfuerzo económico te lleva a una gran satisfacción porque hoy por hoy podemos ver resultados de primera calidad de tu ganadería mi amigo eso gracias a Dios sí también nos brindan la facilidad de empresas que traen semen como biogenética entonces uno por ahí logra avanzar muchísimo porque en Brasil tienen muy buenos números y estudios sobre los toros entonces uno se basa en eso para tener animales muy precoces con mansedumbre muy buena muy fértiles muy buenas carcasas muy buen desarrollo en el destete muy buenos pesos al destete muy buenos pesos al nacer en sentido con facilidad de parto y todo eso las vacas ahora tienen mucha habilidad materna eso es una ventaja que en cualquier vaca y en cualquier finca uno busca que sea fácil de criar y desarrollar ese animal esa habilidad materna que tiene ahora en el olor es increíble esa montón de leche que verdaderamente se había perdido hace muchos años o por toros tal vez que se usaron pero ahora todo está mejorado bueno yo creo que con esta hermosa novilla con unas condiciones increíbles que sé que a los amigos televidentes están degustando de ese programa vamos a seguir viendo más de todo lo que la ganadería el sombrero aquí en la cruz de Guanacaste le ofrece a usted bueno continuamos gracias a suplementos minerales SOMEX con realeza Tony una Nelor que le veo algo diferente en su cara y que bueno va a tener cachos como decimos que es la diferencia de ella a lo demás ok eso es una línea de Nelor que existe que se llama Nelor Mocho en Nelor Mocho se caracteriza por eso porque naturalmente no tienen cachos entonces a mí me gusta mucho porque brinda una seguridad tanto como para entre ellas mismas una embestida o algo así que se golpeen con un cacho entonces al ser mochas evitamos eso verdad y ellas tienen una carita más pequeña a mí me gusta si que yo que la cara más pequeña si 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 es eso si exacto es una raza bueno aparte de eso vemos en la parte de las zancas de atrás dos fierros uno de la ganadería y otro posterior ok danos una explicación de los dos bueno la marca de arriba es la marca del sombrero verdad la de la ganadería de aquí la más bonita si la campeona como decimos nosotros si 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 y los números nosotros los números es cuestión de cada finca es gusto de cada finca nosotros lo hacemos con un significado digamos en esta novilla vemos que el 9 es que ya nació en el año 2019 el 2 nos damos referencia a que nació en el mes de diciembre porque utilizamos el último dígito o el segundo dígito del mes no es que digamos llegamos a enero febrero hasta octubre que es el 0 en el primer 11 y 12 les volvemos a repetir 1 y 2 verdad para que no quede feo y el 08 es un consecutivo de dos dígitos de 0 a 99 nacimientos en ese mes entonces en este caso ella nació no sería en el año mejor no en el mes en el mes sí porque ella nació en el año 19 en el mes 2 y fue la ternera número 8 de esta finca en nacer sí estamos hablando que ella posee 12, 7, 19 meses actualmente y actualmente tiene 35 días de preñez 36 35 días de preñez porque ayer palpamos entonces a los 17 meses ya está preñada a los 18 nosotros les ponemos ya se activan o toro o sincronización o algún sistema pero ya a los 18 meses en raza en el oro las pasamos a que ya comiencen a tener su sistema reproductivo ¿ha competido a nivel nacional? sí en San Carlos yo quiero aclarar de hecho yo nunca he ido a una feria ganadera hasta este año fue la primera vez que voy a una feria ganadera con mi hija y era una experiencia que los dos íbamos a ir a vivir correcto entonces fue muy bonita ella ganó el primer lugar de la clase D no o E perdón y hasta ahí llegó bueno pero yo creo que Tony nuestros amigos televidentes hoy hay una forma diferente de hacer radio como es Radio Puerto TV en su en Facebook y en un nuevo canal de Youtube que se pueden suscribir hoy estamos mostrando dos razas diferentes en una ganadería pero una ganadería que yo estoy viendo a lo que llevamos exitosa gracias a Dios mucho trabajo mucho amor es la base ¿verdad? bueno yo creo que desde aquí desde ganadería el sombrero en Vueltas de la Cruz continuamos con más Tony una hermosa novilla de nombre Nintendo que lo acabo de decir fuera cámaras para mí una muñeca ponernos un poco de este hermoso ejemplar ok esto es una novilla a mí me gusta mucho tiene muy buena amplitud de todo pechos es bien larga costillar ella tiene 29 meses de edad ya tiene 7 meses de preñez ella si la llevamos a la feria ella ganó campeona adulta intermedia o joven estoy enredado un poco con eso que te puedo decir de ella es muy mansita algo muy importante que la gente pues quiere saber ¿cómo valora un juez? ¿cómo califica un juez al encontrarse esos animales que uno los ve casi que perfectos? ¿cuáles son los puntos importantes a la hora de un juez en un juzgamiento? ok ellos tienen que ver de todo de hecho son muy profesionales en el caso ellos tienen que comenzar tanto como en los aplomos que el animal se desplace bien que tenga su fuerza para desplazar bien ¿tiene que ver la serenidad a la hora de estar? o sea un animal incómodo que se esté moviendo eso le quita puntos a la hora de presentarlo en una pista si él tiene que estar tranquilo porque si puedes puedes tener un animal muy bueno pero si se comporta mal o tiene malas actitudes el juez te lo puede descalificar dentro de la pista la mayor parte de esos animales la que los exhibes tu hija casi todos casi todos y es una niña de 15 años 15 años tenía 14 en la feria pero si es 15 años pero con las botas puestas desde los 7, 8 años ya hay demasiado chiquitita bueno nosotros dos que somos amigos de años sabemos y hemos andado con ella a caballo y todas las cosas que hemos hecho y de verdad que yo le agradezco mucho a ella porque ella es mi orgullo compartir esta pasión no solo la pasión sino el trabajo de buscar la genética ella se ha hecho muy buena en eso buscar toros con muy alta funcionalidad para usarlos en esta finca a la hora de estudiar vos una combinación de cruces y todo ese asunto entre los dos pues prácticamente hacen todo un estudio geneológico para poder desarrollar esos animales correcto eso es así y ver como hace uno para traer cierto tipo de semen que se necesita o que uno quiere usar para mejorar hay que marcar la diferencia en algo la competencia es muy grande y ella yo le agradezco todo eso porque ella está conmigo ahí hombro a hombro paso a paso y no tanto en esta pasión en deporte en rodeo en el trabajo en la joyería todo eso ella no me bota la grupera la grupera si ella está hombro a hombro conmigo si un saludo para la hija de mi amigo aquí presente una mujer muy emprendedora y con los gustos como nos gustan diría yo sigamos viendo más ejemplares directamente desde aquí la cruz de Guanacaso ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? su espacio publicitario está a sus órdenes comuníquese al 8818 3158 también al 8527 7758 y sea parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más les habla la doctora Ana Diermisen Rodríguez les esperamos en su programa Vida y Salud todos los jueves a las 10 de la mañana por Radio Puerto TV la forma diferente de hacer radio Amigas y amigos de Radio Puerto TV yo soy Mario Hernández y estoy aquí para invitarle a que sintonice Punta Arena su historia y su gente cada jueves al ser las 8 de la noche el espacio separado para hablar de los acontecimientos importantes de Punta Arenas y para resaltar a hombres y mujeres que con su actuar día a día hacen grande a nuestra provincia solo muñecadas en esta ganadería el sombrero ahora seguimos con un hermoso ejemplar de nombre Coquito hablarnos un poco porque sé que hay mucho que hablar de esta hermosa novilla si esta novilla en realidad tiene mucha genética ella es hija de un toro que se llama Misoni la mamá y después le pusieron un toro que se llama Playboy de ahí nació ella esa es la línea que ella trae nosotros ahora la inseminamos con un toro que se llama Capolaboro ya está preñada tiene 3 meses de preñez esta vaca la hemos utilizado varias veces y le hemos vendido a varios clientes aspiraciones en fertilización in vitro ¿verdad? casi siempre a la hora de hacer esas aspiraciones ¿cómo es el proceso? contanos un poco para que la gente entienda a la hora de sustraer y poder hacer la ovulación ¿se llama? ¿cómo se llama? contanos un poco la vaca se recomienda que esté no preñada y si está preñada tiene que tener una gestación mínima de 3 meses no más de 3 meses entonces viene un veterinario especializado en eso y él aspira los ovocitos de la vaca los llevan a un laboratorio los cazan llamémoslo así ¿verdad? con el semen del toro que la persona quiera o que yo quiera entonces tiene la ventaja de que conseguimos unas 30 o 40 receptoras y de ella podemos tener 20 o 30 animales por año por el método de fertilización in vitro y también lo podemos hacer digamos esta vaca en una aspirada podemos usar 2 o 3 toros supongamos que tenemos 30 receptoras madres de alquiler o vientres de alquiler entonces podemos usar 3 toros 10, 10 y 10 y ahí vendrá el porcentaje de preñed ¿verdad? entonces es un avance genético muy rápido de una vaca muy buena de élite muy funcional con muy buenas líneas y avanzar genéticamente rápido con 30 animales de 10, 10 y 10 porcentualmente hablando de lo que peguen ¿verdad? es una producción increíble sí pero es una inversión increíble es una inversión increíble sí, sí, sí yo creo que pues la gente que no le quepa duda si quiere agarrar genéticas si quiere conseguir animales de primera calidad vengase directamente para la cruz de Guanacaste busque a nuestro amigo Tony en la ganadería del sombrero y conversa con Tony puede ser que hagamos un buen negocio hay gente en Costa Rica que le gusta hacer invertir para tener bueno y yo creo que esta es una buena opción para muchos ganaderos en toda la zona sí, aquí estamos para servirles a todos en realidad con mucho gusto me llaman mi número es 60552010 estoy para servirles si en realidad ahí nos acomodamos para adelante o para atrás para el lado para el otro lado como sea yo creo que con este hermoso ejemplar vamos a seguir viendo más ganado de primera calidad directamente desde Ganadería del Sombrero seguimos con más bueno continuamos aquí desde Ganadería del Sombrero en las vueltas de la cruz con una nota importantísima que todo ganadero debe saber sobre minerales SOMEX con Luis Felipe Argueas buenas tardes Luis Felipe y con nuestro amigo Tony buenas tardes Felipe que es importante SOMEX para esta ganadería ok SOMEX para esta ganadería tenemos aquí a don Tony presente que es testigo ha sido un reto ha sido un reto hace tiempo se incursionó ya con don Tony ha sido un reto porque la zona tiene dos climas verano e invierno y don Tony siempre tiene que producir sus teneros entonces logramos que don Tony utilizara la sala al 8% y un producto que se llama Micromin ok ya ustedes antes en grabaciones anteriores pudieron ver los resultados de la fertilización in vitro de los teneros que han nacido por inseminación artificial y los productos han dado un excelente resultado ¿cuál ha sido el éxito? ok en primer lugar don Tony siempre lo tiene lo da en el momento indicado en segundo lugar esa base de minerales orgánicos viene adicionado las axomas al 8% viene adicionado con fósforo con selenio y zinc que son productos básicos para una excelente preñez en los animales además hay otro producto que ha funcionado muy bien para preparar las vacas que es un núcleo todo de minerales completamente orgánicos que se llama Micromin 4 entonces esos productos se han retado en esta finca y gracias a Dios han funcionado muy bien bueno aquí nadie más que me puede decir si lo que nos están diciendo a nosotros le ha funcionado a usted en su ganadería si claro de verdaderamente al principio lo pusimos a prueba en duda como todo producto nuevo pero si da muy buen resultado como dijo don Felipe tenemos que tener cuidado a la hora de que vamos a usar de mineral en el proceso de la vaca si vamos a hacer IATF o si simplemente lo vamos a usar para pastoreo normal ya las vacas preñadas todo eso yo uso salzomex al 8% pero para ya hacer el IATF comenzando por ahí usamos el Micronin al 4% y ha dado muy buenos resultados Felipe algo que me gustaría saberlo tanto personal como yo creo que nuestros televidentes es el tipo de sal que se utiliza aquí es el mismo tipo que se puede utilizar en todas las fincas o hay que hacer un estudio previo para ver que es lo que van a utilizar ok como gracias a Biogenética que es la empresa que importa SOMEX al país tiene una vasta experiencia en el mercado nacional más de 20 años tiene Biogenética que está en el mercado y SOMEX que es una empresa colombiana tiene más de 40 años de estar analizando como hacemos para que los minerales sean más efectivos para cada empresa para cada ganadería en base a eso la empresa tiene una serie de profesionales a disposición de todos de todos los clientes entonces antes de ingresar como mineral se visita cada finca se apersona con los profesionales que hay y se hace una recomendación para cada finca no todas las fincas son iguales la finca que está al frente donde Tony posiblemente puede ser diferente de esto Felipe algo que me gustaría que nos regalara es su número de teléfono por si alguien está interesado también en SOMEX en toda una capacitación de SOMEX para su ganadería a que número lo pueden llamar con mucho gusto mi nombre mi número es 8821 3767 yo estoy más que todo en la zona de Guanacaste pero tenemos personal en todo el país y con mucho gusto le podemos conectar y le llevamos el profesional a la finca donde lo requieran bueno aparte de eso venden pajillas de semen para inseminar correcto cuéntenos también parte de eso ok eso lo maneja la empresa biogenética biogenética tiene muchos años como le dije anteriormente en el mercado y actualmente somos los distribuidores de CERV la GOA la GOA es la central una de las centrales más importantes que hay en Brasil y tenemos a disposición tanto de la raza gear como de la raza lucera como de la raza nelor brahman infinidad de razas que tenemos a disposición traídas directamente somos importadores directos o sea cada pajilla viene casi que garantizada si claro si señor ha utilizado Tony si productos de esas genéticas para pajillas para eso y que resultado le ha dado a usted en esta ganadería yo pienso que vamos a ver voy a darle un punto de vista verdad no es tanto la pajilla en si las pajillas vienen con muy buena manipulación que es lo que puede pasar ahí en el camino verdad tanto ellos yo nunca he tenido problemas de mala manipulación y nosotros aquí tenemos un protocolo bastante estricto para que no pase una mala manipulación con una pajilla pero eso va de la mano de la condición corporal de la vaca de que minerales le damos a la vaca la alimentación de la vaca para poder tener una buena preñez que vamos a ver podemos hacer un programa de IATF pero si no cuidamos nuestras vacas meses antes no vamos a tener ese resultado adecuado que ocupamos no podemos pretender que comienzo un IATF la otra semana y un día antes comienzo a haber minerales y comienzo a cuidarlas y comienzo a haber no las vacas no trabajan así ellas ocupan un buen cuido mucho tiempo bueno yo creo que con este pequeñito nota o pequeñita nota que hemos dado aquí sobre SOMEX nuestros amigos que nos ven en Cabletica Canal 815 y tal y la forma diferente de hacer radio en Costa Rica como lo es Radio Puerto TV ahora en nuestro nuevo canal de Youtube que puede suscribirse pueden ver esto y si no llamar al SOMEX al número que quedó ahí para que tengan una información más amplia muchísimas gracias Felipe muchísimas gracias Tony por estar hoy con nosotros en Hablemos de Caballos y Más agradecido con Dios y de parte de toda la producción de Hablemos de Caballos y Más hemos llegado al fin de este excelente programa un programa totalmente diferente con todo un esfuerzo para llevárselo hasta el sillón de su casa así es mi amigo Kendall hoy nos vinimos a Ganadería el Sombrero a ver un programa totalmente diferente y sin antes de agradecerle a usted familia que saca ese espacio para estar con nosotros en Radiopuerto te ve la forma diferente de hacer radio en Costa Rica y ahora suscríbase a nuestra nueva página de Youtube nos vinimos exactamente donde mi amigo Tony Tony muchísimas gracias por permitirnos hacer un programa diferente a nuestros amigos televidentes y permitirnos también entrar en la intimidad de esta linda finca no no muchas gracias de verdad que yo muy agradecido con todos ustedes aquí estamos para servirle en lo que yo les pueda ayudar en todo de verdad que cuentan conmigo y hay que aprender todos juntos Ganadería el Sombrero siempre tiene las puertas abiertas a todos ustedes y a ustedes en casa aquí los esperamos bueno yo creo que Tony la gente puede totalmente sentirse satisfecha donde pudo conocer parte de ese ganado hermosísimo que tuvo premios increíbles en esta última feria en San Carlos yo creo que después de una hora de compartir la intimidad de tu ganadería de tu familia de tu mundo ganadero nos vamos a despedir ya formalmente del programa no sin antes agradecerte y los esperamos el próximo sábado a partir de las 5 de la tarde en este subprograma hablemos de caballos y más nos vemos en el próximo sábado en el próximo sábado a partir de las 5 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 de las 5